Escribo una vez más No sé Si mande la carta Ahora vuelva a romper Mi cariño Te empiezo a extrañar Y tú Si no estás conmigo ¿Con quién estarás? Es mi castigo Me duele tanto imaginar Que estés con él Muy tranquila Encerrada en el cuarto Comiendo pastel Voltearás mi retrato Y no me quieres ver Y tú con él Como glutas hervida En el plato manzana con miel Que él disfrute en sus ratos El sabor de tu piel Qué lío No me puedo explicar No me puedo explicar Es mi vida encerrada en el cuarto Él y tú con él Muy tranquila Encerrada en el cuarto Comiendo pastel Voltearás mi retrato Y no me quieres ver Y no me quieres ver Tú con él Tú, 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 tú Tú con él No, no, no No me quieres ver No me quieres ver No, no, no Gracias por ver el video.